Por ejemplo, Mariano que nos pregunta con respecto al tema Procrear, si hablamos del 80% para fin de año, eso sería que Cuarco y Riva, dos de las tres empresas que están trabajando, tres o cuatro son las que están trabajando? Están trabajando tres empresas. Tres empresas, serían dos de las tres empresas, y se sería más o menos el 80% si todo Cuarco y todo Riva está entregado para fin de año. Correcto. Eso sería así? Ese es el plan. Correcto. Pero recién, bueno, acá Sebastián Poleto también nos comentaba que una estrategia es ir entregando de a poco para que las empresas permanezcan. O sea, que las empresas sigan trabajando y que permanezcan en el territorio. Y siempre es bueno que las empresas que construyeron sigan estando porque siempre hay continuidad de arreglos, de reparaciones, que es lo que está pasando ahora. Correcto. Es una tranquilidad para la organización también. Correcto. Mariano Pereira, hola, está con nosotros charlando. Y mencionábamos también a Sebastián Poleto, de Prensa, de ANSES, que nos está acompañando, pero tras los micrófonos. Exactamente. Bueno, tema muy importante también, aparte del de Procrear, es el de la ley de reparación histórica. En su momento, Cristian Salvi también estuvo aquí comentándonos un poco de qué se trataba. Bueno, ¿cómo ha sido el tema de consultas? ¿Cómo se está llevando a cabo todo el proceso? La verdad que hay un montón de consultas en todas las oficinas. Imagínate. Uno va a la oficina, están todos los adultos mayores, abuelos, y están haciendo consultas con mucha felicidad, digamos. Mucha consulta. Y los que no vienen, también lo que estamos haciendo junto con Juan Pablo, o con el equipo de ANSES, es trabajando mucho con los centros jubilados, para que no se acerquen todos, ellos nos arman su listado de grupos, y nosotros les damos respuesta directamente a ellos para que no se tengan que acercar. Bien, bien, importante también. Sí. Hablar también en cada localidad, habitar los centros jubilados, reparación histórica, informar, 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 y darle soluciones lo máximo posible. Bien, bueno, y hasta ahora eran las consultas a ver si uno ingresaba o no, con respecto a la ley de reparación histórica. ¿Esto cuándo finaliza? Bueno, ¿cuál fue el principal problema que hubo, o queja, o consulta en las personas durante este periodo? Bueno, el jueves arrancamos, primero de septiembre arrancamos con las respuestas. Espero que no sea una avalancha tan grande, porque digamos... Pero, sí, muy contentos y organizándonos y siempre ultimando detalles para los últimos momentos. ¿Qué podemos decir? Que los jubilados, por ejemplo, los que cobran el Banco de Nación y Provincia, como ellos no tienen parte del sistema, ellos sí se pueden acercar y pedir turnos en todas las oficinas nuestras. Bien. Y los que cobran en los bancos privados, si los bancos ya tienen sistemas para poder marcar y poner la huella digital y firmar en cada entidad. Para que no vengan todas las ancesas, ¿cierto? Correcto. Eso es importante. La gente puede ir o al banco donde está cobrando, excepto creo que es Provincia y Nación que tienen que ir a ANSES. Sí, van a ANSES. A la UDAI. Exactamente. Correcto. Bien. Así que, bueno, y hasta ahora, ¿cuándo sería el tope para preguntar todavía, para consultar a ver si se entra o no dentro de la ley? No hay topes. Ajá. No hay topes. O sea, indefinido. Es indefinido. Bien. Se van a comenzar con las respuestas y van a continuar las consultas. Lo que sí, siempre es bueno, lo que dijimos, lo anticipamos, es que la gente llene sus datos, el ADP en el ANSES, que tenga su dato cargado, que saque su clave fiscal y tenga su huella digital ya lista. Entonces, todos los procesos posteriores son mucho más fáciles. Correcto. Como siempre recordamos, se puede sacar turnos en la UDAI vía web, que es lo más fácil, si no lo saben manejar. Por ahí un nieto, un sobrino, un hijo, por ahí les puede dar una mano. Pero hay muchos abuelos que se han puesto muy cancheros con el tema de Internet. Sin duda, sin duda. Hay muchos abuelos que están muy cancheros. Y hay abuelos muy jóvenes. Sí, además. Hay abuelos de 60 años y, bueno, son personas contemporáneas. Correcto. Saben también. Pamentan la telefónica, 130 también. Correcto. Hay 130, se puede sacar turno también. Y es muy cómodo, la verdad que ir con el turno a la UDAI, bueno, no hay otra forma de hacerlo, pero es muy cómodo y se atiende muy rápido y muy bien. Mariano, tema moratoria. ¿Qué pasa con moratoria para mujeres y para varones? La mujer tiene más suerte que nosotros, por lo general. En general les pasa eso. A ellos les pasa eso. No se crea. Tres años para las mujeres continúa y un año para los hombres. Bien, así que hay que apurarse a ver cómo estamos de aportes y todas estas cuestiones. Perfecto. Bien. Hay tiempo, pero bueno, cuando uno antes lo haga, mejor, por supuesto. Seguro. Y respecto de los aumentos también en las jubilaciones, Mariano, ¿qué nos puede decir? Porque, bueno, recordemos que todos aquellos que le toca cobrar la mínima, que es cerca de 5.000 pesos, es un número bastante bajo para lo que es el nivel de vida y el gasto de hoy. Ojalá siempre sobrara. Pero bueno, en todos los jubilados y pensionados, cada 6 meses se correga el monto. Ahora, a partir del 1 de septiembre ya tienen 14.6, 14 con 16 años. 700 pesos. 700 pesos. Por ciento de aumento de jubilación. Correcto. Y en lo que es reparación histórica, va sobre ese aumento también. Bien. En algún momento se especuló con que podía variar la edad de jubilación para el hombre o para la mujer o para ambos. ¿Hay algún proyecto en este sentido? Por ahora, no. Bien. 60 para las mujeres, 65 para los varones. Otro beneficio para las mujeres. Otro beneficio para las mujeres, efectivamente. Muy bien. Tema garrafas, porque en su momento también, antes de que, bueno, también el municipio gestionara el camión que acercara las garrafas a todos lados, había también Cristian Salvi nos había contado que ANSES iban a dar 200 pesos para todas aquellas personas que no podían conseguir el precio de la garrafa al que tenía que estar, el monto que tenía que estar. ¿Cómo está esa situación, Mariano? El plan, el programa continúa normalmente, perfectamente bien. No te da la garrafa, te da un monto para que uno compre la garrafa. Hay muchos municipios, por ejemplo, que las garrafas son más caras o son más baratas. También hay que trabajar dentro del municipio para que ese acceso realmente se pueda solucionar, digamos, tenga acceso a la garrafa. Bien. Mariano, ¿algo más que te parezca importante destacar aprovechando tu presencia aquí? ¿Qué más? La gente, porque hay que seguir tranquilo, que está saliendo, digamos, dentro de lo que es el poco tiempo que viste que estoy en el Procrear, en el ANSES, se avanzaron con muchos programas, se va a seguir avanzando, digamos, Asignación Universal por Hijos es un programa muy importante que este año se agrandó lo que no era universal, ahora es más universal porque mucha gente que es monotributista y trabaja, hoy tiene derecho a cobrar, se han sumado en un país alrededor de un millón y pico de planes, ¿no? Bueno, no es menor. En lo que es los créditos Procrear, salió crédito Procrear ABC, ahorro, bonificación y crédito, ¿no es cierto? Y van a seguir saliendo seguramente otros créditos. Salió el crédito complementario para la gente que ya ha sacado un crédito, bueno, subió el costo de la vivienda en la construcción, bueno, salió un crédito complementario para eso, digamos, a medida que pasa el tiempo van saliendo respuestas y soluciones a las inquietudes. ¿Y qué más que otro? ¿En qué se está trabajando ahora que prontamente vaya a salir a la calle? Me encantaría decirte más cositas, pero van a salir saliendo créditos. Así como se suben cada vez más bancos a participar, bancos nacionales y privados, van a salir más créditos. No lo puedo decir avanzar anticipadamente, pero van a salir más créditos para la construcción. Esperaremos, esperaremos entonces. Mariano, muchísimas gracias por haberte molestado hasta aquí. Bueno, muchas gracias y el próximo desafío es estar juntos en Procrear. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí. En alguna de las entregas. ¿Cómo no? Están invitados formalmente. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Mariano Pereira, hola, titular de ANSES Regional, compartiendo el desayuno. Reitero el agradecimiento para Sebastián Poleto. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer la pausa. Vamos a ir, chicos, directo a la pausa. Exactamente, ya volvemos.